Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrado las puertas, se puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurado, bienaventurado los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Pues hoy, si ustedes se fijan, el sacerote utiliza el ornamento rojo, porque hoy celebramos un mártir y sobre todo un apóstol, la fiesta de Santo Tomás. Santo Tomás, pues uno de los doce apóstoles, que después, según la tradición, después de su muerte, va a predicar el Evangelio a India, donde, pues según la tradición, está su tumba en algunas de las iglesias de la India. De hecho, fue significativo que cuando los portugueses en el siglo XVI llegaron a la India, pues ellos pensaban que eran tierras completamente inhóspitas para el cristianismo, y se encuentran una comunidad ahí que se enlazaban a la predicación del apóstol Tomás. Entonces, pues es impresionante ver en la historia cumplido esto que hemos leído de la Carta de San Pablo a los Efesios, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Justamente, parte del credo que decimos, crea una iglesia que es santa, católica y apostólica, la apostolicidad de la iglesia es justamente eso, el origen histórico y el origen también en cuanto a la sucesión apostólica que se cimienta en los doce apóstoles. Es por eso que si entramos a nuestra bella capilla de Magdala, pues vemos que los apóstoles están sosteniendo arquitectónica y teológicamente, en nuestro caso, pues la iglesia, la iglesia del bote que decimos, la iglesia del barco, justamente aquí a nuestro lado. Y el apóstol Tomás, pues es famoso por el hecho que acabamos de decir en el Evangelio de Juan, el apóstol que no creyó, el apóstol que dudó. Pero justamente después de esa duda, viene la confesión de la fe más explícita del Evangelio, Señor mío y Dios mío. El Evangelio a veces utilizaba muchas circunlocuciones para reconocer la divinidad de Cristo, ¿verdad? El Hijo de David, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que se sienta a la derecha del trono, pero ninguna confesión de fe hay tan clara, tan directa, tan estricta, tan explícita como esta de Tomás, Señor mío y Dios mío, que viene, pues, de los labios de aquel que primeramente dudó, que primeramente expresa su duda. Y es maravilloso como San Agustín de Hipona, comentando este texto, él dice, Santo Tomás confiesa con sus labios aquella fe del hombre que vio, pero la evidencia, perdón, del hombre que vio, pero sobre todo la fe de la Deidad que no ve. Entonces, es cierto punto paradoxal que la confesión de fe, pues, haya venido justamente de esos labios que veían, pero que además veía más, veía más con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, veía más que lo que los ojos carnales, que lo que los ojos corporales atestiguaban. Y eso es justamente la fe, nuestra fe. Justamente el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la fe, pues, habla de este asentimiento de la inteligencia y de la voluntad a Dios que se revela. Es decir, no es nada más una sentir intelectualmente, creo, entiendo, sino que es un hecho que conlleva a toda la persona humana, porque es justamente un acto de la inteligencia y de la voluntad. O sea, es toda la persona humana la que está requerida, la que se requiere en un acto de fe auténtico. Y también es maravilloso que esta fe, pues, siempre es una fe eclesial, no es una fe particular. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo llegaron a creer? Pues, siempre ha habido alguien que nos ha hablado de la palabra de Dios, ha habido alguien que nos ha bautizado, que nos ha confirmado, que nos ha casado. Ha habido una comunidad, una iglesia que frecuentábamos, siempre es en comunidad. Entonces, a fin de cuentas, pues, la iglesia es esa depositaria de la fe. Entonces, cuando hablamos de fe, pues, tenemos que hablar también de una comunidad en la cual crecemos, y más generalmente, pues, de la iglesia, que es la depositaria, que es la que históricamente, pues, recibe esa encomienda de llevar la fe y de llevarla a su cumplimiento a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que estas características de la fe, pues, nos tienen que ayudar, ¿no? Y después, Tomás de Aquino, también comentando esta fe, él dice, ¿a quién se refiere aquellos bienaventurados, los que crean sin haber visto? Pues, a nosotros. Justamente, cada uno de nosotros, los que no hemos visto a Cristo, somos esos bienaventurados, porque creemos en él, aunque no lo hayamos visto. Tomás, pues, vio la evidencia física del resucitado, reconoció la deidad, pero nosotros ni siquiera vemos la evidencia física. Nosotros únicamente vemos la deidad sin la ayuda de esta corporalidad traspasada, que fue lo que Santo Tomás vio. Entonces, nosotros somos los bienaventurados, dice Santo Tomás, porque tiene más mérito creer sin ver que habiendo visto, que fue el caso justamente de Tomás. Y además, otra característica de la fe, es que es donde Dios, es un acto humano, pero que requiere la fuerza de Dios. Entonces, es decir, Señor, dame la fuerza para creer. Señor, creo, pero quiero creer más. No sé si ustedes hayan tenido la experiencia de encontrarse con personas, pues, que ven un poco la fe, que conocen la fe, pero que no creen. Y ha habido alguien que me ha comentado, como que sí, entiendo lo que ustedes dicen, pero, pero pues no, no me nace el creer. ¿Me entienden? Y también seguramente habrán encontrado personas que no entienden mucho, pero que creen. O sea, que no, posiblemente no hayan recibido una formación doctrinal, teológica, conceptual tan fuerte, pero que tienen una fe que puede superar la mía y la de muchos teólogos. Este hecho, este tipo de cosas nos hacen ver, pues, este carácter, esta faceta sobrenatural de la fe como don de Dios, que no es un, que es acto humano, ciertamente, pero fundamentalmente, pues, un don de Dios que el Señor nos da. Entonces, yo creo que ante nuestra vida cristiana, ante los retos de nuestra, del, que requiere nuestra fe, pues, que esta sea nuestra oración. Señor, creo, pero aumenta mi fe, porque quiero creer. Y si en algún momento nuestra fe tambalea, decir, Señor, no creo, pero quiero creer. ayúdame a creer, porque yo sé que tú eres la fuente de la fe y sé que con tu ayuda, pues, puedo vencer esa incredulidad, que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!